Solo dos empresas de las cinco interesadas pelearán por la fabricación de los 22 vagones que habrán de alimentar la línea 3 del metro, reveló Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable. En las instalaciones de Metorrey, tras encabezar la apertura de las propuestas económicas, el funcionario estatal señaló que el resto de los consorcios se limitaron a enviar sus disculpas. En este estudio, dos propuestas. Una que es de Bombardier y una que es de la empresa CAF, la empresa CAF de México. Las demás empresas, Alston, Siemens, Cayo Meda, presentaron carta de disculpa por no participar en este proceso. ¿Dieron las cifras a 400 de la propuesta de cada una de las dos? No, no. Esto es un procedimiento diferente al que se maneja con la ley de obra pública. Es un procedimiento de una concesión donde hay que analizar la integralidad completa de la parte técnica y de la parte financiera. Entonces, es un proceso diferente. Lo mismo es una ley diferente la que regula este proceso.